Todos lo han vivido, soñando de niño, batearle macizo Gracias a Diosito que yo sigo vivo, varios días se han ido Voy poco a poquito sin hacerle ruido, paso precavido El largo el camino y hay muchos amigos llegando al destino Pónganse bien trochas porque los atrasan, sé lo que les digo La ambición les gana por poco más lana, quieren darte piso Quisieron caerme y a todos mis plegones les digo en equipo Con pechera y armas y en trocas blindadas pa' que salgan vivos Hazañas marcadas hay para contarlas si quieren un libro Espérense tantito y ahorita les digo, préndanse un gallito A todo se lleva, mejor no se ver más, pónganse más vivos Llega la calaca fuerte los atrasan, escuchen lo que digo Ni sus brujerías, tanta mala vibra no pueden conmigo Quieren detenerme y eso no se puede por más que han querido Con un buen suspiro el corazón activo en las calles transito Y esto se los digo porque lo he vivido, no son cuantos chinos El jalen que yo ando me tiene alterado y en modo maldito Y uno de las hadas siempre me relaja, me tiene tranquilo Si quieren conocerme pregunte a su gente, les mate a su equipo Se la pegan de bravos pero en el infierno están todos juntitos A la verde Síguenos en Spotify, Corridos X, la mejor playlist con los mejores corridos del momento En tus ojos yo vi secretos inmenso Tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer, ese es para qué Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas y nada puede salvarte Salvarme Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Ellos me perdían tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba Y el amor era una mentira Ellos me perdían tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba